¿Cómo se va a llevar a cabo esta Cruzada Nacional? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta Cruzada Nacional? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta Cruzada Nacional? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta Cruzada Nacional? ¿Cómo se va a llevar a cabo esta Cruzada Nacional?